Vengo delante de ti con una necesidad Porque por ahí me dijeron de tu gran bondad Tengo un corazón rebelde, tengo un corazón de acero Y hoy te confieso, Señor, que si no lo quiero Dame un corazón de niño Dame un corazón de niño Dame un corazón que llore por su prójimo amor Dame un corazón de niño Dame un corazón de niño Dame un corazón que llore por su prójimo amor Un corazón, un corazón que pueda dar amor Vengo delante de ti con una necesidad Porque por ahí me dijeron de tu gran bondad Tengo un corazón rebelde, tengo un corazón de acero Y hoy te confieso, Señor, que si no lo quiero Dame un corazón de niño Dame un corazón humilde Dame un corazón que llore por su prójimo Dame un corazón de niño Dame un corazón de niño Dame un corazón humilde Dame un corazón que llore por su prójimo Dame un corazón deoute Dame un corazón que llore por su prójimo Dame un corazón que llore por su prójimo Dame un corazón que llore por su prójimo Data Cake